La reforma constitucional Hace poco más de un año que se dio la última reforma constitucional enfocada en la preservación de los derechos humanos. Sin embargo, Jalisco es uno de los estados con más rezagos en esta materia, pues a pesar de que es el tercer estado con más quejas por discriminación, el Congreso del Estado no ha hecho una ley estatal ni un organismo especializado que atienda estas denuncias. Comenta Hilda Telles, directora de quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En el caso de, hablando particularmente de Jalisco, hay un avance, pero es de los estados todavía que están un poco en retraso, por ejemplo, con una ley de igualdad. Sin embargo, es muy importante que se pueda lograr con una ley estatal para prevenir y eliminar la discriminación. ¡Gracias!